En el vídeo que tenemos hoy voy a ayudar a un tocino a escapar de la abuela loca en Roblox, van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Bueno gente, ya estamos aquí en Roblox, estamos aquí en el juego de escapar de la abuela malvada, así que vamos a ello, espero que estéis listos, muy preparados. Estamos aquí, ah, que tenemos aquí a un compañero, pero bueno, tenemos a un tocino, eh, tocino no se sale por la ventana, se sale por aquí, mira. Tienes una puerta y se utiliza para salir y entrar a los sitios. Perfecto, pues bueno, estamos aquí en este servidor, en este juego y tenemos aquí a un colega llamado Danielito. Vale, tenemos que encontrar la llave del ático, así que vamos a por ello, vale, el tocino está como muy quieto ahí en la pared. Bueno, que cada uno juegue como quiera. Vale, bueno, vamos a por ello, vamos a abrir esta puerta y tenemos, eh, mira, si tenemos aquí las galletas de la abuela. A ver, se las vamos a robar, perfecto. Ay, madre mía, qué fea es, vale, corre Loki, corre y corre Danielito, ja, ja, Danielito tiene que escapar de la abuela, cuidado que te pilla como le pille, ja, ja, mucho cuidado. Vale, corre por aquí, va a volar por, ahí la ha pillado, ay Dios, no, oh, madre mía, cómo se ha escapado, no sé, no lo entiendo. Vale, espere, ahí tenemos la llave del ático, vale, vamos a pillarla, Dios, madre mía, qué juego, no, qué frenatismo. Vale, pillo la llave por aquí y ahí tenemos a Danielito que está muy tranquilito por ahí, eh, ja, ja, corre, vamos compañero, vamos, escapa. Por aquí subimos las escaleras, también tiene la llave, vale, mira cómo sube la abuela, ja, ja, mucha cuidado con ella. Vale, tenemos la llave y aquí tenemos la puerta del ático, vamos a entrar por aquí, genial, lo conseguimos. Vale, Danielito, estamos aquí los dos, nuestro objetivo es superar este Obi y ella se ha quedado aquí durmiendo. Madre mía, cómo ronca, madre mía, también me gusta dormir a mí, eh, ja, ja, vale, bueno, ya he estado por aquí. A ver, mucho cuidado con esto, esto habrá que pasarlo tranquilamente, Danielito se está aquí marcando un bailo de facero, está contento, ja, ja, vale, perfecto, a ver, vamos a cruzar, cuidado que esto se cae, así que a lo mejor te puedes caer. Así que cuidado, vale, pasa como si nada, perfecto, y nosotros conseguimos saltar por aquí, genial, vale, de momento bastante sencillito, vamos a saltar por aquí poco a poco sin caernos porque hay pinchos y no quiero morirme, vale. A ver, Danielito, es muy fácil, así que salta de madera en madera, vale, y ya está, así que, madre mía, ja, 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 vale, creo que a Danielito a lo mejor le cuesta bastante, vamos a ser muy fácil, vale, muy buena, vale, genial, y ahora este salto que no será nada complicado, vamos, lo ha conseguido, bien, bien, confiaba en ti. Vale, mucho cuidado que esto se rompe, así que, ja, 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 mira, te he avisado que no se rompía, vale, va, vienes o voy, a lo mejor, bueno, espérate, chicos, tengo una idea, espérate, no te caigas, vale, llega hasta aquí, ja, 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 vale, tengo una idea, voy a comprar una cosa, vale, tengo esto y es para que venga aquí conmigo, vale, no le vamos, vamos a ayudar a Danielito a pasarse el lobby, vale, pesas un poco, eh, salto un poco menos porque pesas un poquito, pero bueno, vale, saltamos aquí, genial, Y ahora llegamos aquí, lo conseguimos pasar, bueno, se ha roto, vale, plan B, tengo esto, mirad, chicos, que he comprado, ja, 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 tengo un helicóptero, así que, Danielito, súbete, vamos a superar este lobby, ja, 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 vale, con helicóptero mucho más fácil y lo conseguimos, nuestro objetivo va a ser pasarnos el lobby y también ayudar a Danielito a pasárselo, por supuesto, así que subo por las escaleras y vamos poquito a poco a pasárselo, vale, mucho cuidado, estos son trampas, esto no se pisa, mira, mejor te voy a meter dentro de la cápsula Y lo vamos a pasar, vale, ja, ja, así mucho mejor, ja, 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 está muy gracioso tener a Danielito ahí metido, eh, pero bueno, vale, vale, ya está conseguido y ahora, va, va, mira, te voy a dejar que estés tú solo, pero demuéstrame que eres bueno, vale, vamos a hacerte una prueba, a ver si consigues pasarlo tú solo, vale, bien, primer salto conseguido, vale, perfecto, los dos también, él también, vamos, solo te queda uno más, vamos a hacer los otros y él también, vale, genial, En verdad no eres tan malo como parece, pero bueno, vale, vamos a saltar por aquí, a ver, ¿quién salta? Primero tú, primero yo, vale, me la juego yo, va, venga, saltamos y a ver, vale, creo que estoy escuchando a la abuela, vale, a ver, ¿dónde estás? No me metas ningún susto, por favor, vale, por ahí viene, vale, si no, mira, no estás, tú corre, tú corre y ya está, vale, ese yo a Danielito Y Danielito se ha metido por aquí, perfecto, en una zona que, pues, da un poquito de miedo, pero bueno, vamos a seguir avanzando, de momento muy divertido el juego y aquí ayudando a nuestro amigo, vale, esto hay que subir, vale, cuidado, no te... Vale, mira, mucho mejor que pille yo esto y te vengas conmigo, vale, así que toma, succionado, ahora sí, ya podemos pasárnoslo los dos tranquilamente, vale, vamos saltando tranquilamente, jaja, Dios, que divertido, espérate que pesas un poco, a ver si nos vamos a caer por estar aquí los dos, vale, saltamos, último salto por aquí y llegamos a este, este ascensor, supongo que será, vale, sí, es el ascensor, perfecto, Dios, que divertido el juego Y aquí ayudando a nuestro amigo Danielito, bueno, a ver, si se porta muy bien, le agregaremos, vale, Dios, creo que puede ser muy divertido, vale, espérate que Danielito se acaba de poner aquí un cráneo como, como gorro, ¿no? Como, pues, ahí en la cabeza, jaja, vale, espérate que estoy escuchando aquí zombies, vale, vienen zombies y también viene Danielito con un cráneo en la cabeza, vale, aquí no hay salida, cuidado que no te asuste aquí Daniel, jaja, vale, perfecto, vamos por aquí, no sé por dónde estoy yendo, yo solo estoy avanzando, me da igual, a ver, aquí no, aquí sí, Aquí no, yo voy viendo por todos los sitios hasta encontrar algo, vale, aquí tenemos, tenemos una escalera, perfecto, lo hemos conseguido, espérate, tenemos a Danielito detrás, ¿no? Ahí lo tenemos, vale, pero mal, pensaba que se había perdido, vale, llegamos, genial Y aquí estamos, ay, que viene la abuela otra vez, la estoy escuchando, chicos, no sé dónde está, por favor, no me asustéis, hoy voy a tener pesadillas con esta anciana, vale, entramos por aquí, vamos Danielito, ¿dónde está? ¿dónde está Danielito? Por favor, vale, esa chica, esta abuela está durmiendo, madre mía, cómo le gusta dormirse, jaja, mira, entramos, salimos, mira, por ahí viene, vale, perfecto Perfecto, menos mal, jaja, ya estamos todos, vale, así que podemos seguir avanzando, ¿estás listo? Me das un poco de miedo con esa cabeza, pero bueno, vale, vamos a seguir, cuidado que hay pinchos y si te caes, mueres, así que mucho cuidado, Danielito, vale, a ver, avanzamos tranquilamente por aquí, ok, vale, Danielito, es tu momento, vale, se ha caído, vale, chicos, creo que tengo una idea Vamos a volver para detrás y vamos a sacar nuestro helicóptero, súbete Danielito, pero como te caes que tienes que subir al helicóptero, por favor, vale, ya estamos Y mirad, qué fácil que es con esto, ya soy un pro manejando helicóptero, por favor, no te caigas ahora, vale, y llegamos aquí fácilmente, conseguido, cumplido, objetivo, bueno, vamos poco a poco, aún nos queda un poquito Vale, entramos por la puerta y a ver qué aparece por aquí, ah, mira, si tenemos aquí, jaja, aquí estos vehículos para ir tranquilamente por ahí, vale, pues quieres una carrera, Danielito, tú, contra mí, alguien, cara, eh, pero lo has dicho ya, tramposo Vale, vamos aquí, ponemos el turbo, vamos, vamos, Dios, qué divertido el juego, aquí encima, ayudando a este tocino llamado Danielito, que me está cayendo muy bien, eh, vale, a ver, va, avanzado por aquí, mucho cuidado aquí No te caigas, por favor, vamos, saltamos, saltamos bien, cuidado aquí, que esto ya se pone un poco complicado, y cuidado que no salga alta, y llegamos los primeros Pero nada, en verdad, Danielito, tú te mereces la copa antes que yo, cuidado que eso no se abre, a no ser que te quites el aparato, vale, ya estamos, a ver, dónde entramos, por aquí, vale, cuidado, genial Aquí tenemos que ir directamente avanzando, así que, madre mía, qué susto, pero avísame, Danielito, que viene una bola gigante, jaja, no me he dado cuenta Vale, vale, es lo típico, que viene una bola, y tienes que esconderte por los lados, Danielito, pero avísame, eh, no me había enterado, y me ha pisado directamente de toda esta cabeza espárrago que tenemos Vale, mucho cuidado, avanzamos, y llegamos a este sitio, que no sé ni dónde estoy, pero bueno, vale, creo que hemos llegado a la pantalla final Vale, tenemos ahí un cuquizoca, que lanza galletas, vale, chicos, problemas, vienen un montón de abuelas, voy a disparar, venid, venid, una, una, no venís, no, venís aquí, en equipo de 10 Bueno, pues chicos, reventamos aquí a la abuela más malvada de Roblox, pues ahí tenemos a Danielito también, que está ahí ayudándome Vamos, vamos, reventamos, ya le queda poca vida, y conseguido, vamos, vamos, genial, vale, mira, se ha desplazado por aquí una escalera Así que vamos a subir, mira, Danielito también se lo ha pasado, perfecto, Dios, qué increíble juego, chicos, me lo he pasado muy bien Y aquí tenemos, mira, tenemos aquí las galletas, a ver, a ver, a ver, mira, lo hemos conseguido escapar de la abuela malvada y tener las galletas Madre mía, me está entrando hambre, mira, Danielito, lo tengo por ahí, mira, si comes, te pones gordito Y mirad, me ha enviado petición, ¿qué hacemos? ¿La aceptamos, chicos? ¿La aceptamos y hablamos con él? Vale, vale, vamos a hacerlo Y mirad cómo se ha puesto, a ver, y si te meto ahora en la cápsula, ¿qué? Vamos a meterle, ahí está, que no cabe, bueno, sí que cabe Pues, chicos, voy a agregarle y voy a hablar con él, le voy a decir que venga a mi servidor privado de Brook Vale, chicos, aquí estamos en mi servidor privado de Brookhaven y le he dicho que venga Estamos esperando a Danielito y vamos a hablar con él, espero que no tarde mucho Vale, mira, por ahí lo tenemos, genial, 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 qué bueno, qué bueno que viniste, pana Vamos a hablar con él, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, panita? Por favor, hola, estoy aquí, háblame, no sé, a lo mejor no te va a internet No sé, a ver, hola, vale, vale, responde, eh, hola, qué bueno, Danielito, encantado de conocerte Creo que no sabe que soy youtuber, eh, igual, soy Dani, pues bueno, eh, Danielito para los amigos Vosotros también podéis llamarle Danielito, quiero que los comentarios de este vídeo sean todos Hola, Danielito, eres mi primer amigo, ¿en serio? Ah, que somos su primer amigo de Roblox, no puede ser Fue bueno, un placer estar aquí y gracias por ayudarme antes, la verdad es que me ha encantado Así que lo vamos a dejar aquí de amigos, que creo, quiero que todos pongáis en los comentarios Hola, Danielito, para que vean que somos un montón aquí ayudándole y siendo su amigo Mira cómo va a ir la fachera 20, pues chicos, qué tremendo vídeo, me lo he pasado muy bien Así que creo que lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya encantado Ya sabéis que si queréis más vídeos como estos, suscríbete al canal, voto, suscribirse para formar parte del TeamBlock Y si no estás, muchas gracias, y si no, a qué esperas, porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima, chao, chao ¡Gracias!